que sostecáis a los débiles y yo no voy a hablar mucho de esto porque ya lo hablé el día que pedicé sobre el libro de Romanos pero prácticamente lo que dice aquí es que tenemos que sostener a los débiles en la fe usted sabe que la Biblia habla más de este tema de lo que nosotros pensamos que si hay débiles en la fe y que siempre van a estar como parte de la iglesia ¿quiénes son los débiles en la fe? pues aquellos que no han pasado de ser personas que aman a Dios que tienen fe en Dios pero que no han crecido, que no han madurado, que no han cambiado en carácter y siguen siendo las mismas personas todos les ofenden, viven en conflictos se pegan de muchas cosas a veces tiene un ambiente bastante legalista bueno, si usted todavía se siente en esa área pídele a Dios que lo mueva que usted pueda avanzar en la vida cristiana pero lo que sí quiero enfatizar es lo siguiente la iglesia tiene una gran responsabilidad el sostener al débil en la fe pero en Romanos el mismo apóstol Pablo dice recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones hay discusiones que no debemos tener con personas porque sencillamente no están a la altura que hay que hacer sostenerlos recibirlos aceptarlos y ahora es por ello yo pienso que es lo que tenemos que hacer son parte del cuerpo de Cristo y siempre van a estar allí el Señor lo sabe y es posible que usted lo entiende también pero dos cosas de acuerdo a la Biblia tendremos que hacer sostenerlos sostenerlos y de pronto es dándole ánimo con la palabra de Dios aceptarlo y recibirlo no rechazarlo porque usted diga se ve tan ignorante de la palabra de Dios tengo que admitir que como maestro de la Biblia me cuesta a veces cuando veo que alguien ha tenido tantos años en las cosas de Dios y se ve superficial tengo que decirle Señor Señor dame amor para esta persona y poderlo aceptar pero no es cosa imposible Dios nos puede ayudar en esta área todos nosotros estamos avanzando creciendo todos tenemos el signo más en la frente y vamos en el mismo camino a los más avanzados otros van quizás a media distancia otros van atrás lo importante es que todos vamos caminando y si Dios lo traba aquí yo creo que usted va a crecer ayer tuvimos ayer tuvimos clase y uno de los pasajes que estudiamos fue Colosenses capítulo 1 y en el capítulo 1 Pablo lo que hace es que da gracias por la fe y el amor de los colosenses pero más adelante dice que sigue orando y por qué otra oración bueno la primera oración es para reconocer dónde está la iglesia de Colosenses son hermanos que tienen fe sí son hermanos pero de pronto no es una fe fuerte pero tienen fe porque por eso permanecen en la iglesia tienen amor porque permanecen juntamente como parte del cuerpo de Cristo pero él dice desde el día que yo supe algo no he parado no he cesado de hablar con ustedes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que puedan andar como es digno del Señor y finalmente ser fortalecidos con la palabra de Dios entonces vemos un proceso de la fe inicial del amor inicial movernos al conocimiento de la palabra de Dios que es lo que nos va a sostener a nosotros firmes en la fe pase lo que pase fracase quien fracase usted se mantiene firme solamente si usted crece en el conocimiento de la palabra de Dios y en quinto lugar el versículo de la palabra Gracias.